En la escena inicial vemos a un hombre observar la televisión mientras prepara su rifle para llevar a cabo su enfermizo y oscuro plan, pues aprovecha que su familia duerme para entrar a sus habitaciones y matarlos con su rifle. Las autoridades investigan la escena descubriendo que Ronald DeFeo, de 23 años, fue el responsable de la muerte de su familia. Él mencionaba que escuchaba voces en la casa, pues creía que sus familiares eran demonios. Así inicia La Morada del Miedo, o también conocida como Terror en Amchibill. Antes de continuar quisiera mandarle un saludo a Víctor Manuel Cui que nos ve desde Guatemala. Él es un fiel seguidor del canal y gracias a sus recomendaciones que estamos haciendo este video. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora conocemos a George, un hombre que vive con su pareja Kathy. Ella tiene tres hijos, Michael, Billy y la pequeña Chelsea. A pesar de no ser sus hijos, George hace el esfuerzo para llevarse bien con ellos. Ya saben lo que dicen, si quieres a la vaca, también quieres a los becerritos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Ellos están buscando un nuevo hogar. Para su suerte llegan a una casa que están vendiendo en un excelente precio. Después de recorrerla y verla a detalle, deciden comprarla a pesar de las deudas que se echarán encima. Pero hay algo que a George no le convence, pues está algo confundido por el increíble precio de la casa. Así que pregunta cuál es el detalle que esconde la que será su nuevo hogar. La vendedora explica que en el pasado hubo una terrible tragedia, pues la familia que vivió ahí fue brutalmente asesinada. Por eso el precio tan bajo. ¿Cómo solo eso? A pesar de este detalle, la pareja acepta seguir con el contrato. En el primer día vemos a la familia emocionada mudarse a su nuevo hogar. Por la noche, George baja al sótano a prender leña para calentar un poco la casa. Ahí comienza a escuchar algunos sonidos y decide mejor no tomar la importancia. Al regresar a su habitación, Kathy se pone cariñosa y está decidida a comenzar el acto del delicioso. Rico. Pero en medio de la acción, George ve a una niña y por la impresión detiene todo, poniendo como excusa que se siente un poco mal. A partir de este momento comienzan a pasar cosas extrañas. Al día siguiente, Kathy descubre a su hija Chelsea hablando con una supuesta amiga imaginaria que vive en su armario. La pequeña menciona que su amiga se llama Judy. Michael encuentra una cosa extraña en el sótano y George le prohíbe entrar de nuevo ya que ese será su lugar de trabajo. Nuevamente, la pequeña Chelsea se comporta extraño, pues la familia asustada porque desapareció logra encontrarla en el muelle de la casa a punto de aventarse al agua, supuestamente porque su amiga quería mostrarle algo. La familia sale del muelle y lo cierra con candado para evitar algún accidente. Michael despierta en medio de la noche para ir al baño, asustado logra llegar y cuando se iba a lavar las manos, en lugar de agua comienza a escurrir sangre y podemos ver a una especie de zombie detrás de él. El pequeño sale corriendo a resguardarse en su habitación. A la vez, George en su sueño se ve asesinando a su familia con una escopeta para después volarse la cabeza. El sueño lo despierta y al asomarse a la ventana puede ver que del pequeño muelle sale un globo rojo. George corre al lugar y se sumerge buscando a la pequeña. Al salir, puede ver en la ventana de la habitación de Chelsea a la pequeña junto a su supuesta amiga imaginaria. Él sube corriendo, pero encuentra a la pequeña Chelsea durmiendo. Al día siguiente, George ve en el sótano al perro de la familia rascar la pared. Al parecer, ahí hay algo importante. Para el quinceavo día, Kathy y George deciden salir a cenar y contratan a una niñera. Esta chica, al parecer, trabajaba con la familia pasada, los de Feo. Al quedarse sola con los chicos, les platica el oscuro secreto de la casa. Menciona que Ronald se volvió loco, ya que la casa le decía que matara a su familia. Esta lo convenció de que eran demonios, así que tomó un rifle y asesinó a sus hermanos y padres. En ese momento, llega Chelsea mencionando que su amiga Judy está molesta, ya que recuerda a la niñera y ella siempre fue mala. Los chicos retan a la niñera a entrar al armario donde encontraron el cuerpo de Judy. Adentro, todo se pone terrorífico, pues la puerta se cierra evitando que la niñera pueda escapar y se manifiesta a la pequeña Judy causándole un terror extremo, dejándola completamente traumada. A partir de esto, George cambia su forma de ser y se vuelve más impulsivo, causando un temor en los niños, además de escuchar con más frecuencias las voces y ver visiones que le piden asesinar a todos. Después de sentir que unas manos quieren ahogarlo en su bañera, decide acudir al médico. Lo analizan y al ver que todo está bien, le sugieren visitar un psiquiatra, pues puede tener un problema mental. Al regresar a la casa ven a la pequeña Chelsea caminar por el tejado de la casa. Ellos preocupados intentan ayudarla. Kathy logra subir y con esfuerzo llega hasta la niña. La pequeña menciona que su amiga Judy quiere mostrarle algo y termina saltando. Kathy logra agarrarla evitando que caiga, pero al no resistir tanto tiempo la suelta. Pero por suerte, George logra atraparla. Kathy regaña a su hija y Chelsea menciona que su amiga Judy le prometió que la reuniría de nuevo con su padre y que si ella iba, podría quedarse a jugar con Judy para siempre. Kathy desesperada le menciona que su padre está muerto y está en el cielo y no hay forma en que pueda verlo. George está bien sacado de onda y piensa que tanto Kathy y sus hijos están re zafados, así que decide tomar sus cosas y mudarse al sótano. A partir de esto, George se vuelve más agresivo y loco, pues espanta a los niños y cuando observaba cintas de video de la familia, los comienza a ver como demonios. Y no solo a ellos, pues al entrar al muelle ve que uno lo ataca, pero al final su cabeza le jugó una mala pasada y el supuesto demonio era el perrito de la familia. Él limpia la escena y al día siguiente le menciona a todos que probablemente su perrito escapó. Kathy comienza a creer que la casa es quien provoca todos sus problemas, así que intenta convencer a George de dejarla, pero este un poco furioso argumenta que la idea de comprarla fue de ella y que todos sus ahorros y patrimonio están invertidos en la casa, así que se niega a irse. Por la tarde, un padre que días antes Kathy había visitado llega para investigar la casa, pero antes le menciona a Kathy que el oso de su hija era propiedad de Judy de Feu y lo perturbador es que esta pequeña fue sepultada junto a su muñeco, o sea, sé que es imposible que Chelsea lo pudiera encontrar. El padre comienza a bendecir la casa y esto provoca su furia, atacando al padre con un enjambre de moscas. Este sale huyendo del lugar. Por la noche, George comienza a escuchar y ver sus visiones con mucha más intensidad. El día 28 llega y por la mañana Kathy visita una biblioteca para investigar lo que ocurrió en el pasado con su casa. Ella descubre cosas similares a lo que está viviendo, pues descubre que el asesino de los de Feu se había mudado al sótano y después de 28 días asesinó a su familia, porque las voces que escuchaba se lo ordenaron. Pero lo más perturbador es que el propietario anterior de los de Feu era un reverendo de nombre Jeremiah Ketcham, quien hizo rituales satánicos con los indios de la zona. Al mismo tiempo, George descubre un cuarto secreto en el sótano, donde ve visiones de los rituales y ve que el méndigo reverendo hizo un ritual que consistía en cortarse el cuello para que su presencia siempre viviera en la casa. Kathy asustada visita al padre para pedir ayuda, pero él le pide que saque a toda su familia de esa casa maldita. Kathy regresa a la casa y busca a George en el muelle para convencerlo de salir de ahí, pero este la desnumbra con su lámpara provocando que ella caiga al lago. Como la lancha estaba encendida, su cabello se atora en las hélices, pero gracias a Diosito Santo, George, que parecía que la dejaría morir, recapacita y la libera. Kathy furiosa entra a la casa en busca de sus hijos. Ella entra al sótano donde está Chelsea y observa ataúdes que fabricó George para cada uno de ellos. Kathy y sus hijos intentan huir, pero méndiga casa culera poseída evita cualquier intento de escape. La pequeña Chelsea los guía a su cuarto donde pueden salir por la ventana. Ellos recorren el tejado y Billy usa un tubo para golpear a George y dejarlo un momento inconsciente. Cuando por fin logran bajar, el méndigo George captura a Billy y cuando estaba por meterle un hachazo, Kathy lo amenaza con la escopeta, pero no tiene el coraje suficiente para disparar y George aprovecha esto para intentar nuevamente matar a Billy. Esta vez Katie se arma de valor y golpea dejando inconsciente a George. O al menos eso pensaba, porque méndigo George se para y la hiere con el hacha. O al menos eso pensábamos, pues todo fue una visión de George que para evitar hacerle daño a Kathy le pide que lo mate, pero ella lo golpea dejándolo ahora sí inconsciente. La familia amarra a George para lograr subirlo al bote y alejarlo de la casa. Vemos que George retoma la conciencia y le pide a Kathy alejarse del lugar. Así termina Terror en MTPO. Como dato curioso, toda esta historia es basada en hechos reales. La familia Lutz adquirió la casa en 1975 a un precio realmente bajo y después de vivir casi un mes en ella, mencionan que vivieron momentos realmente aterradores que los obligó a huir después de 28 días. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Tienes alguna película que te gustaría que resumiéramos? Déjanoslo saber aquí en la caja de comentarios. Por el momento te dejo estos dos resúmenes que pueden gustarte. Adiós.